Y muy seguramente este paciente no necesite realizarse un injerto de pelo puesto que con el tratamiento vemos que ha mejorado de forma significativa y seguramente logre finquidar su caso en los próximos meses. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo veremos la evolución de 3 suscriptores con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. Además veremos la consulta que me hace un suscriptor cuya respuesta debería ser muy evidente pero esta consulta me la hacen a menudo y por eso he decidido incluirla en este vídeo. Todos estos casos son muy interesantes. Tenemos el caso de un paciente que tenía afectada solamente la coronilla, otro paciente que tenía afectada tanto la coronilla como las entradas, otro paciente que tenía afectada la parte superior de la cabeza y que podíamos catalogar su alopecia como difusa. Bueno y sin más dilación empecemos con el primer caso. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 40 años y este paciente partía con una alopecia de grado 5 a 6 en la escala de Norwood-Hamilton y además utilizó un milgramo al día de finasteride, minoxil al 5% dos veces al día y ketoconazol al 2% dos veces por semana durante tres meses. Aquí tenemos el estado del paciente antes de empezar el tratamiento. Como vemos tenía una alopecia muy avanzada, como digo un grado 5 que estaba avanzando a un grado 6 en la escala de Norwood-Hamilton. Como vemos tenía afectada tanto la zona frontal, entradas como la coronilla. Aquí tenemos el estado capilar del paciente tras un mes de tratamiento y como vemos el efecto shedding ya ha aparecido. En este momento el paciente claramente se encuentra con un estado capilar peor que al principio, pero como siempre digo el efecto shedding puede ser un indicativo de que el tratamiento está siendo efectivo en nuestro caso. Y por tanto lo único que tenemos que hacer es esperar, puesto que con el tiempo recuperaremos el pelo perdido y además mejoraremos nuestro estado inicial. Y aquí tenemos el estado del paciente tras dos meses de tratamiento y como vemos se encuentra con un estado capilar muy similar al inicial, por tanto podríamos decir que la fase de shedding ya ha terminado. Y aquí tenemos el estado del paciente tras tres meses de tratamiento. Como vemos ya ha recuperado todo el pelo que había perdido al principio y ha mejorado una barbaridad tanto en la coronilla como en la zona frontal y las entradas. Y vemos que claramente el caso de este paciente es el de una respuesta rápida al tratamiento y por tanto en los próximos meses seguramente mejorará de forma notable y muy seguramente este paciente no necesite realizarse un injerto de pelo puesto que con el tratamiento vemos que ha mejorado de forma significativa y seguramente logre finquidar su caso en los próximos meses. En este segundo caso veremos la consulta que me hace un suscriptor de 28 años de ascendencia rusa que según él tiene el pelo fino y me pregunta qué debería hacer o qué tratamiento debería seguir para luchar contra su alopecia androgenética. Hola vegan te comento un poco mi caída recién está empezando realmente no sé cuál es mi grado. En este correo te adjunto varias fotografías y como verás se me van saliendo entradas por ahora en todas las demás zonas tengo bien de pelo. Bueno podemos entender que el español no es el idioma nativo de esta persona y por eso quizás se escribe de una forma un poco extraña pero sigamos. Te adjunto fotografías desde todos los ángulos desde arriba desde abajo por el lado detrás etcétera. Sobre todo verás que he tenido más pérdida de pelo por un lado que el otro que es el lado derecho. Es decir la entrada de la derecha la tengo más pronunciada y la entrada de la izquierda la tengo menor a la de la derecha. No sé por qué pero lo he dicho en un lado tengo más pelo que en otro. Y este suscriptor me comenta que desde hace un año va al gimnasio y consume suplementos como la creatina y la glutamina. Además me comenta que no utiliza ningún tipo de tratamiento para el pelo a excepción de epilexil que lo lleva utilizando los últimos 5 o 6 meses. Y aquí tenemos las imágenes de este paciente. Como vemos en su caso la zona frontal y las entradas son las zonas afectadas por la alopecia. Y aquí tenemos fotos con el pelo mojado y con el pelo seco y evidentemente en las fotos con el pelo mojado se puede apreciar mejor cuáles son las zonas más afectadas por la alopecia. Y aquí podemos ver cómo no tenía afectada la coronilla y cómo si en su caso necesitase realizarse un injerto de pelo tendría seguramente muchas unidades foliculares que podría utilizar para realizarse este injerto. Pues bien lo primero que tenemos que destacar de la consulta de este paciente es que no existe ni un solo champú que sirva para tratar la alopecia androgenética. Al margen de ketoconazol si lo podemos considerar como un champú y además sabemos que ketoconazol funciona mejor cuanto más tiempo esté en contacto con el cuero cabelludo. Por tanto la forma de crema es mejor que el formato de gel o champú. Pero bueno en general podemos decir que no existe ni un solo champú que sirva para tratar la alopecia androgenética. Por tanto usar Pilexil durante 5 meses o 5 años no hará nada para tratar tu alopecia. Y por otro lado tengo diferentes vídeos donde explico cuál es el mejor tratamiento que puedes seguir para luchar contra la alopecia androgenética. Y además explico cuáles son los mejores tratamientos que puedes seguir en función de donde esté localizada tu alopecia. Por tanto te recomiendo ver alguno de estos vídeos. Os dejaré los links a estos vídeos en la descripción. En este tercer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 27 años y este paciente tenía afectada la coronilla. Utilizó un miligramo al día de finasteride y ketoconazol al 2% 3 veces por semana durante 7 meses. Y antes de ver las fotos de ese paciente os quiero leer parte de la consulta que me hace. Te comento mi caso. Yo tengo 27 años y empecé a experimentar caída a los 18 años. Enseguida fui a un especialista el cual me recomendó finasteride y minoxil. Pronto noté resultados mejorables y nada de efectos secundarios. De hecho por mi desconocimiento ni sabía que causaban. Al cabo de un año me enteré de lo que podía producir finasteride y lo dejé. Pero seguí con minoxil y nada más. Al cabo de 3 años más o menos paré un poco la caída. Aunque notaba que seguía cayéndose. Aunque a menor ritmo. Al final me cansé de todos los días para picarme el minoxil y después de 3 años lo dejé. Al poco de un año de dejarlo de pronto tenía la coronilla. Y no me di ni cuenta de lo rápido que fue. Por lo que retomé minoxil y casi milagrosamente recuperé bastante esa zona. De nuevo volví a estar 3 años solo con minoxil. Pero aún siendo constante me ha vuelto a salir coronilla como ves. Por lo que empecé a ver tus vídeos y a documentarme seriamente por mi cuenta. Cuando aprendí que realmente lo único que puede funcionar es un inhibidor como finasteride. Además pude ver que tenía mayores resultados en mi zona afectada. Por lo que no lo dudé. Decidí tratar de arreglar mi problema ya que a mí esto me generaba y me genera mucha inseguridad y complejo. Bajo tu experiencia me gustaría saber si crees que tengo posibilidades de mejora o no. Y al final es su mensaje. Este paciente se compromete a seguir documentando su caso para que podamos ver cuál ha sido su evolución. Aquí tenemos las imágenes de este paciente y como vemos la zona afectada en su caso es la coronilla. Aquí vemos cómo ha ido evolucionando con el tratamiento que ha seguido. Y vemos la última imagen tras 7 meses de tratamiento donde podemos apreciar una ligera mejoría. Aunque todavía le queda bastante para cerrar esta zona. Pues bien, en tu caso lo mejor que puedes hacer es seguir con el tratamiento durante por lo menos un año. Y después de este primer año podrás valorar la eficacia del tratamiento en tu caso. Y si deberías o no cambiar algo en el tratamiento. Podrías cambiar por ejemplo fiasteride, porutasteride y añadir otro tipo de complementos amenoxil como la cafeína líquida o el dermaroller. No obstante, tienes que ser consciente que al haber dejado de utilizar fiasteride durante años es posible que en tu caso muchos de los pelos miaturizados que tienes en la zona afectada, en la coronilla, seguramente se hayan perdido y no sean recuperables. Aunque esto a simple vista no lo podemos saber. Habría que realizarte exámenes con tricoscopio y otras herramientas que podrían valorar mejor cuál es el estado real de estos pelos miaturizados. Y aún así no podríamos saber a ciencia cierta cuál podría ser tu resultado final pasado un año o varios años con fiasteride o utasteride. Pero lo dicho, lo mejor que puedes hacer ahora mismo es seguir con tu tratamiento durante por lo menos un año antes de valorar cualquier tipo de cambio. Si este vídeo te está gustando dale al like y si te preocupa la salud de tu pelo suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. En este cuarto caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 27 años y este paciente partía con una alopecia localizada en la parte superior de la cabeza, una alopecia que podríamos catalogar como difusa. Y este paciente utilizó un miligramo al día de fiasteride, minoxil al 5% dos veces al día y el dermaroller de 0,5 milímetros tres veces por semana durante cinco meses. Y como en otros casos este paciente me pide que valore cuál ha sido su evolución y si tiene margen de mejor. Y hay que destacar que tres meses antes de seguir el tratamiento con minoxil y el dermaroller este paciente estaba utilizando un miligramo al día de fiasteride. Por tanto lleva utilizando fiasteride ocho meses. Aquí podemos ver el estado del paciente a julio de 2021 cuando este paciente estaba utilizando solamente fiasteride. Y vemos como claramente tenía afectada toda la parte superior de la cabeza y como era un claro caso de una alopecia difusa. Aquí tenemos el estado del paciente a octubre de 2021 donde podemos apreciar como tiene un estado capilar peor que a julio de 2021. Y seguramente se trate del efecto shedding causado por el uso de fiasteride. Y aquí tenemos el estado del paciente a noviembre de 2021 tras haber utilizado minoxil y fiasteride durante un mes. Y como vemos su estado capilar es bastante similar al estado que le presentaba a octubre de 2021. Aquí podemos ver el estado del paciente a diciembre de 2021 tras haber utilizado fiasteride y minoxil durante dos meses. Y como vemos ya sí que presenta un estado capilar bastante mejor que al principio. Claramente ya ha pasado la fase de shedding. Y esta es la última imagen que tenemos de este paciente a enero 2022. Vemos como claramente el estado capilar de este paciente ha mejorado bastante con respecto al principio. También es cierto que tiene el pelo más largo y eso puede dar lugar a pensar que su estado capilar es mejor del que realmente es. Pero yo creo que realmente podemos apreciar como ha mejorado de forma significativa con respecto a su estado inicial. Tras haber utilizado el tratamiento con fiasteride, minoxil y dermaroller de 0,5 milímetros durante 5 meses. Pues bien, en tu caso has experimentado una mejora significativa con respecto al principio. Y seguramente todavía tienes margen de mejora puesto que solamente llevas 5 meses con fiasteride, minoxil y dermaroller. Por tanto, lo mejor que puedes hacer es seguir tu tratamiento durante por lo menos un año. Y pasado este año podrás valorar cuál ha sido la eficacia del tratamiento en tu caso. Y en este momento podrás valorar si debes realizar algún tipo de cambio en el tratamiento. No obstante, como digo, lo único que tienes que hacer ahora es ser paciente y esperar porque seguramente mejores con el paso de los meses. Me gustaría que te quedases de este vídeo con 4 ideas claras. La primera es que la edad no lo es todo para determinar qué tipo de resultado podremos obtener con nuestro tratamiento contra la alopecia androgenética. A la hora de determinar qué resultado podremos obtener con nuestro tratamiento contra la alopecia androgenética, más importante que la edad es el estado de nuestra alopecia y la cantidad y el estado de los pelos miniaturizados que tengamos en las zonas afectadas por la alopecia. Y un claro ejemplo de esto es el primer caso que hemos visto en este vídeo. Segundo y siguiendo la consulta que me hizo el suscriptor en el segundo caso que hemos visto en este vídeo, ¿qué tratamiento es más efectivo para hacer crecer pelo en la zona de las entradas cuando tenemos una edad parecida a los 28 años? Pues evidentemente lo que tenemos que hacer, lo más recomendable sería utilizar un tratamiento antiandrogénico como finasteride o utasteride combinado con minoxidil tópico al 5% y ketoconazol en crema al 2%. Dicho esto te dejaré un link en la descripción de este vídeo donde explico este tema en detalle. Tercero, en las zonas donde no haya pelos miniaturizados no puede crecer pelo y por tanto la única alternativa para hacer crecer pelo en estas zonas afectadas por la alopecia es realizarse un injerto de pelo. Ahora bien, que en una foto normal no se aprecie que haya pelos miniaturizados en las zonas afectadas por la alopecia no quiere decir que no los haya. A veces es posible ver estos pelos a simple vista en una fotografía, pero en la mayor parte de casos lo más recomendable sería realizarse un examen de estas zonas para poder valorar el estado de los pelos miniaturizados. Para esto podemos utilizar herramientas como el tricoscopio que nos ayudan a hacer una medición objetiva del estado capilar del paciente, del diámetro de los cabellos, de las características de los pelos y del estado real tanto de los folículos como del cuero cabelludo. En este sentido, debes tener en cuenta que el hecho de tener una gran cantidad de pelos miniaturizados en las zonas afectadas por la alopecia no garantiza que vayas a obtener un resultado muy bueno con el tratamiento, puesto que lo más importante no solamente es cuánta cantidad de pelos miniaturizados tengas en las zonas afectadas por la alopecia, sino la combinación de cuántos pelos miniaturizados tengas y además el estado de estos pelos miniaturizados, puesto que si la mayor parte de estos pelos miniaturizados se encuentran en un estado en el que prácticamente están muertos y no se pueden regenerar, ningún tratamiento podrá hacer nada para recuperar estos pelos. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes varias formas para hacerlo. Evidentemente la forma más sencilla es sacando un like en este vídeo y suscribiéndote al canal, pero también puedes hacerte miembro del canal y también puedes comprar algunos de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Pero antes de comprar ningún producto, te recomiendo ver este vídeo de aquí, donde explico cuál es el mejor tratamiento para tu tipo de alopecia. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Suscríbete al canal!